Pollo Kun que hace una contribución al canal me pregunta entre una Nissan Frontier y una Pickup China como una Jack, una Photon o una Grid Gold ¿Cuál sería mejor para trabajo pesado con un presupuesto de 130 millones de pesos? Si bien estamos hablando de 3 Pickup Chinas que lo hacen muy bien por ejemplo la Photon Tunland ha demostrado ser un carro bastante fiable muy bueno para trabajos livianos y un tanto pesados con un equipamiento decente, sus 160 caballos de fuerza y 390 Nm de torque le dan un muy buen desempeño y un carro que con este presupuesto te puedes comprar una 2023 o incluso una 2024 o por otro lado podríamos también hablar de la Jack T8 que es un carro un tanto inferior a la Tunland pero que lo hace bastante bien más recomendado para trabajos livianos y trabajos digamos medios no tanto pesados, no aguantaría un trabajo tan pesado y con el presupuesto también te podrías comprar una 2023 o incluso una 2024 pero para trabajo pesado no sería tan buena y por último podríamos hablar de la Grid Wall Power que es la más potente de todas aunque no es que haya mucha diferencia con nosotras también es un carro que lo hace bien para trabajos livianos incluso un tanto pesaditos pero no más allá pero aunque estamos hablando de 3 muy buenos carros chinos la verdad no tienen nada que hacer frente a lo que es una Nissan Frontier para lo que se trata de trabajo pesado porque es que no solo estamos hablando de un carro que es más resistente tiene más potencia, tiene más torque es mucho más comercial en temas de fiabilidad la supera todas sino que con 130 millones de pesos incluso te puedes comprar una modelo 2019 o sea una no tan vieja y la verdad es que en lo personal prefiere una Frontier 2019 o incluso y si se tiene algo de paciencia una 2020 que una T8, una Tunland o una Power modelo 2024 o sea son buenas esas pick-up chinas no voy a decir que sean malos pero es que la Frontier es muy superior en todos los aspectos además de que pensando a futuro también es una mejor decisión porque mientras que estas pick-up chinas se deprecian demasiado la Frontier logra conservar muy bien su valor en el tiempo entonces por donde se mire la mejor decisión y sobre todo cuando estamos hablando de trabajo pesado es una Nissan Frontier María me pide que si puedo hacer una comparación entre cuánto cuesta mantener un Nissan Versa Advance modelo 2023 y un Advance modelo 2018 recorriendo 12.000 kilómetros al año pues bueno para un Versa modelo 2023 en la versión Advance y recorrer 12.000 kilómetros tenemos aproximadamente 5.400.000 pesos en gasolina un impuesto aproximado de 1.700.000 pesos un SOAT de 593.000 pesos cambios de aceites por 600.000 pesos una llanta por 300.000 pesos y otros gastos 1.000.000 de pesos para un gran total de 9.600.000 pesos al año u 800.000 pesos mensuales ahora si lo comparamos con el 2018 solo hay una diferencia notable en lo que respecta a los gastos y es el impuesto porque es que el 2023 paga aproximadamente 1.700.000 pesos mientras que el 2018 irá a pagar unos 600.000 pesos o sea te puedes ahorrar 1.100.000 pesos en impuestos esa va a ser la diferencia más notable en lo que respecta a los gastos el resto son prácticamente lo mismo Francisco me pregunta ¿qué tal la Dodge Journey del 2009 al 2015? La Journey es un carro del cual yo nunca voy a hablar bien ni tampoco voy a recomendar jamás ¿no? bueno para ser justos vamos a resaltarle lo bueno ¿no? es un carro espacioso es un carro cómodo y con un equipamiento decente hasta ahí en fiabilidad lo digo así prefiero una captiva creo que me sentiría más tranquilo andando en una captiva que en una Journey si me voy por temas de seguridad si tiene equipamiento de seguridad y muchos se fijan mucho en el equipamiento de seguridad pero yo me he leído algunos informes de seguridad de este carro y me sentiría más cómodo en un AVEO que al menos yo sé que no tiene equipamiento de seguridad me sentiría más cómodo ¿no? que el hecho de montarme en una Journey y que uy me voy a confiar porque tiene buen equipamiento de seguridad pero en caso de accidente por comercio que hueso tan grande es un huesazo enorme si lo van a comprar comprala barata baratísimo porque es un carro con el cual se huesa la gente es un carro de esos como dice el dicho ¿no? el de las dos alagrías cuando se compra y cuando se logra si es que se logra vender es uno de esos carros que dura 7, 8, 10 un año, dos años publicado y no se vende fácilmente cuando las venden son prácticamente regalantes es un carro que yo no le recomiendo a nadie absolutamente a nadie que habrán algunos muy contentos con su Journey perfecto y que también hay gente contenta con las captivas hay gente contenta con los Sony hay gente contenta con cualquier carro por más malo que sea porque como lo he dicho muchas veces ningún carro sale 100% malo y habrá uno que otro que sale bueno y son esas personas que se matan y se agarran con todo el mundo diciendo no es que mi carro es muy buenísimo muy bueno se nota que nunca se ha subido a uno de estos no sabe lo que es bueno en lo personal jamás le recomendaría a alguien comprarse una Journey jamás la tendría yo para uso personal nunca cometería ese error tan grave de tener una Journey para uso personal los que están contentos con su carro perfecto me alegra que les haya ido muy bien con su Journey realmente me alegra así como me alegra los que les ha ido bien con la Captiva me alegra los que le ha ido bien con los Cruise con los Sonic con los Fusion me alegra pero yo no la recomiendo no porque usted tuviera la suerte de que les fue bien yo jamás se la voy a recomendar así de simple Nando me pregunta que tal la camioneta Nissan Kids Advance modelo 2022 esta pequeña SUV me gusta por su diseño me parece muy bonita además de que en temas de espacio lo tiene muy bien distribuido no es el carro más amplio de todos pero tampoco es un carro estrecho lo hace muy bien en equipamiento tiene una seguridad bastante decente y es bastante comercial y por el lado del consumo pues bueno tiene un rendimiento de 35 a 40 kilómetros por galón lo cual le hace muy económica el consumo para los que es una SUV y pues podríamos decir que la Nissan Kids es una excelente alternativa para aquellas personas que no tienen mucho presupuesto y de pronto están mirando una Renault Dazer pero no las convence mucho por diseño, asemblaje y demás pues bueno la Kids tiene mejor ensamblaje tiene mejor diseño también es muy comercial tiene un muy buen desempeño buen consumo o incluso puede ser una buena alternativa para otro carro como es la Suzuki Vitara ya que la Kids es ligeramente más amplia y más cómoda Juan Felipe me dice que ha comprado un Steakway y está muy pendiente de mis videos y que me recomienda una sección nueva una que trate de accesorios para carros lujos o cosas adicionales para ponerles pues mi amigo Juan para serle muy sincero yo no soy el adecuado para ese tipo de videos yo soy una persona muy simple muy básica un tanto cuadriculada que no tengo digamos la cercanía con ese mundo de las modificaciones y de los lujos y demás porque soy un tanto enemigo de ese tipo de cosas no me gusta pintorretear el carro no me gusta ponerle lucecitas no me gusta hacerle modificaciones no me gusta cambiarle el exostro no me gusta ponerle resonador no me gusta ponerle nada yo soy de los que cree que un carro entre más original mucho mejor que si hay algunas modificaciones o algunos accesorios que yo compro pero lo hago más por utilidad más que por lujo si por ejemplo algo que yo siempre le compro a los carros que tengo por eso personal son los forros para los cojines para cuidarlos el forro para el volante para cuidarlos cámara de reversa y cámara delantera sirve mucho para el tema de accidentes sobre todo la de adelante y la de atrás pues cuando me está echando reversa obviamente los sensores de proximidad trasero siempre e incluso una vez le puse en la parte de adelante eso es lo que yo le hago al carro es todo lo que yo le hago a un carro las pantallitas no es del todo malo pero realmente no me gusta mucho no suelo hacer pero bueno es entendible la pantallita ahí al pie ya los que llenan de pantalla los carros me parece y esto de pronto algunos ofendan pero me parece muy guiso que ponerle sonidos no me gusta soy enemigo de los sonidos en los carros entonces yo no soy el adecuado para ese tipo de videos hay personas que si les gusta y si lo hacen de hecho creo que el ingeniero si mal no recuerdo así hace ese tipo de modificaciones y ese tipo de videos pero yo no soy el adecuado porque soy enemigo de las modificaciones y de los accesorios y de los lujos en los carros Oscar me pregunta que de los carros viejitos cual es mejor entre el Chevrolet Sprint el Corsa el Swift y el Clio en los modelos 97 a 98 pues Oscar la verdad lo que es el Corsa el Swift y el Sprint son muy buenos carros no importa realmente cual de estos tres escojas probablemente vas a quedar contento son carros bastante fiables con muy buen consumo buen desempeño el Corsa y el Sprint son muy muy comerciales el Swift también es comercial pero es menos comercial el único de esos que mencionaste que yo no recomiendo en esos modelos en esos modelos 97 a 98 de hecho del 2005 para abajo no recomiendo el Renault Clio es un carro muy gallero no es que tenga daños muy graves no pero son es un carro bastante molesto porque jode mucho por temas pequeñitos que lo deja usted varado comienza usted a pedirle mecánico constantemente por temas simbos realmente el Clio en esos modelos nunca nunca lo recomiendo de resto los otros tres carros háganle no importa cuál escoja son excelentes carros bueno mis amigos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado y les haya servido la información si es así ya sabes me puedes apoyar dejando muchos me gustas muchos comentarios compartiendo en todas las redes sociales si me quieres apoyar muchísimo más ya sabes que le puedes dar al botón de gracias o unirte a los miembros del canal a propósito un saludo a los miembros de este canal que no los he saludado muchísimas gracias por hacer esta contribución desinteresada a Tips Cards muchísimas gracias porque gracias a ustedes y a las personas que le dan al botón de gracias pues este canal puede seguir dándole y dándole y dándole y dándole mucho más de lo que se podría si no lo hicieran gracias por verme y nos vemos en una próxima